Hola amigos, bienvenidos a Short Time, un breve tiempo para reflexionar. Soy Juan Carlos Segovia. En el siglo XVIII, un filósofo muy famoso llamado Voltaire dijo que la Biblia desaparecería en 100 años. No pasarán 100 años hasta que la Biblia desaparezca de la mente de la gente. Ya no se acordará nadie de ella. Paradójicamente, cuando él fallece, su casa la ponen en venta y la sociedad bíblica francesa la compra y monta en ella una gran imprenta. Esa imprenta sirvió para hacer miles de copias de la Biblia. Lo que parecía una profecía que vaticinaba la destrucción de la Biblia se convirtió precisamente en una plataforma para expandirla. Hoy voy a hablar de la Biblia, el libro más perseguido de todos los tiempos. ¿Por qué es tan peligroso? ¿Por qué se le ha perseguido tanto? ¿Por qué tanto interés en destruirla? En China, en la revolución de Mao Zedong, se hicieron esfuerzos ingentes en destruirla. Conozco testimonios de ciudadanos chinos que pasaron muchas dificultades por tener una Biblia o por haber leído hojas de una Biblia en su casa. Sufrieron torturas, cárcel, incluso muerte. ¿Qué es lo que tiene ese libro que lo hace tan peligroso? Biblia significa biblioteca. No es un libro, es una compilación de 66 libros. La peculiaridad de esta biblioteca es que no fue escrita por una persona en ningún momento determinado, sino que ha sido escrita por más de 40 autores, sacerdotes, reyes, fariseos, pastores, pescadores, un sinfín de personas que a lo largo de 1600 años han ido trozo a trozo escribiendo los distintos libros que forman la Biblia que hoy conocemos. En otro short time hemos hablado acerca de que Satanás tiene el control de este mundo. Aunque Dios es soberano y está por encima de él, el hombre le ha dado lugar al diablo para que lo controle. Él tiene mucho interés en que la Biblia desaparezca. Él tiene mucho interés en que nadie la lea. ¿Por qué? Hay varios motivos. Primero, la Biblia es la verdad. En un mundo donde las verdades son relativas, donde el postmodernismo cuestiona toda verdad absoluta, la Biblia es la verdad rotunda, la verdad absoluta sobre los principios fundamentales de la vida y de todo lo que existe. En la Biblia Dios habla de su propia existencia, de la motivación que le llevó a hacer lo que existe, a poner el hombre en el lugar que tiene y a darle todo su amor. Y Satanás no quiere que se revele la existencia de Dios y por eso empuja a que haya ateísmo y mucho agnosticismo. Porque mientras estas formas de pensamiento existan, él podrá seguir gobernando en esta tierra. En el momento que la persona decide entregar su vida a Jesucristo y rendirle pleitesía, en ese momento el hombre y la mujer salen del yugo del diablo que de una manera invisible los ha tenido sujetos. Por eso Satanás no tiene interés en que se vea la Escritura, porque te revela la verdad acerca de la existencia de Dios y de la existencia del hombre. Por otra parte, también es una guía de vida. Te dicen las pautas de conducta, la moral, la ética a seguir... Y Satanás quiere que haya anarquía, que tú te dejes llevar por tus impulsos, por tus deseos, porque sabes que la mayoría de ellos van contra la ley de Dios. Y eso significa que si el hombre, siguiendo sus propios caminos, se revela contra la voluntad de Dios y automáticamente le está dando el lugar al diablo para que controle sus pensamientos y su forma de vivir. Y por último y más importante, Satanás tiene muchísimo interés en que no leas la palabra, porque en ella está escrito el plan que Dios tiene para salvarte a ti y salvarme a mí. El hombre, en el momento que se revela contra Dios, pierde la salvación, pierde la comunión con Dios y la oportunidad de estar con Él por la eternidad. Satanás toma el control de este mundo y se erige en el falso Dios, en el impostor que está guiando a las multitudes de una forma mezquina y mentirosa. Dios tiene un plan, es rescatar al hombre de las garras del diablo y de ese futuro incierto que es pasar la eternidad lejos de Dios y llevarlo de nuevo hacia Él. Ese plan se llama Jesucristo. Jesucristo viene a morir en nuestro lugar. Jesucristo viene a la tierra a revelar estas verdades que yo ahora estoy repitiendo y a decirle al hombre la necesidad que tiene de cambiar de rumbo, de volverse a Dios y de recuperar esa relación con el Señor, con el Creador que habían perdido. Por eso, Satanás siempre ha estado pendiente de que este libro fuera destruido y ha intentado por todos los medios anularlo. No lo ha podido conseguir. Decía el apóstol Pablo cuando estaba en prisión, yo estoy preso, pero el Evangelio no está preso. Este libro es indestructible. No hay forma de quitarlo. La suma de los libros más vendidos de la historia no llega ni a la mitad de lo que la Biblia se ha vendido y se ha leído. Se ha traducido a 2.500 lenguas. Es decir, a la mayoría de la población mundial. No hay forma de parar la venta del libro, no hay forma de parar que la gente lo lea. Yo te animo a que tú que tienes acceso a la palabra, que está en cualquier librería, que la compres. Y seguro que tienes una que está cogiendo polvo. Empieza a leerla. La Biblia se divide en Antiguo y Nuevo Testamento. Empieza a leer el Nuevo Testamento, la segunda parte, el nuevo pacto que Dios ha hecho con el hombre. Los Evangelios. Ahí te va a explicar con mucho detalle qué es lo que yo te estoy comentando, el plan de salvación, y quién fue Jesucristo, y qué hizo por ti y por mí. No pierdas la oportunidad. Tienes la verdad a tu alcance. Dice la palabra, Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Solamente conociendo la verdad de la Escritura es que tú y yo podemos llegar a ser libres de la esclavitud del diablo y de las mentiras a las que nos ha acostumbrado a lo largo de toda la historia de la humanidad. Que el Señor te bendiga mucho.